Y siempre te tomas la zona, yo me enamoro por la noche y se me pasa la mañana No tengo culpa, no siempre no tengo la culpa, hay que ver lo suficiente, solo que si te lo ven y se asustan Lo primero es que seas soltero, con cerebro serían dos, que este bueno vale tercero Y luego se tenga buen amor, así, sí, sí lo quiero para mí, sí, cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo, ni lo que no, yo no lo dejo, yo no lo dejo, yo no lo dejo, yo no lo dejo No, 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 yo no lo dejo sola en mi cama, en el me lo rupa, mi malo cama Yo hago lo que quiero, si me va la gana, luz con rollo de fin de semana Dime de una luz estrella, si me da pasión, las promesas bajas, se las llevan bien Vuela que vuela, que se perdió, si hay culpa, esa no soy yo Y yo hago lo que no es porque no quiero, quiero al indicado, yo no lo dejo, pero no lo dejo Duack mi malo cama, en el me lo dejo, si hay culpa, esa no soy yo Y yo hago lo que no es porque no quiero, quiero al indicado Y yo digo así, sí, sí lo quiero para mí, sí, cuando me lo encuentre yo Oh no, no, no lo dejó, me dejé, me dejé Y así, si, si lo quiero para mí, me cuando me encuentro Oh no, no, no lo dejó, me lo quiero, yo no lo suelto, no Que siempre digo la luna, no Que siempre me maravíos un amor Que tú ya, no, 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 no No me preocupa, mi mamá, mamá Y lo primero es que se asombró con cerebro seguido en voz Este vuelo para el tercero y después de un buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí, mí, cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí, mí, cuando me lo encuentre yo No, 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 no